Hola amiguitos y amiguitas, hoy vamos a dibujar un cohete fácil y rápido que todos podréis practicar en casa. ¡Comencemos! Le vamos a dibujar una carita al cohete. ¿Te gustan los cohetes? A mí me encantan. Me encantaría viajar al espacio. Y ya tenemos nuestro cohete. Ahora vamos a colorearlo. Bueno chicos, yo voy a colorear mi cohete de color rojo. Si os gusta mi vídeo, dadme un like y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahora tengo aquí un color mágico blanco. Lo pasamos por encima y ¡guau! ¡Se convierte en verde! ¡Mirad qué chulada, chicos! Bueno chicos, y ahora con las alas del cohete voy a hacer exactamente lo mismo. Y se convierte en verde. Y se convierte en verde. Las estrellas voy a utilizar el color mágico también, chicos. Las estrellas voy a utilizar el color mágico también, chicos. Pasamos el blanco y ¡guau! ¡Gracias! Bueno chicos, espero que os haya gustado mi cohete. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!